Ven a mi casa, ven a mi casa, a Navidad de dos Prosti se anera, siempre que me ven llegar Corriendo voy a su lado, pues con él voy a hablar Prosti, recuerdas cuando yo te conocí Me encontraba sola y triste, pero tú me haces feliz Me da con tu sombrero y también con tu bastón Y tú, banda de color, me sirvando una canción Prosti, te quiero, nunca te voy a olvidar Hoy sé que vendrás a verme, siempre que sea Navidad Ven a mi casa, ven a mi casa, Prosti por favor Ven a mi casa, ven a mi casa, la Navidad llegó